Espera un momento, doña Francisca. ¿Está usted segura de querer dar este paso? Estoy plenamente convencida. Puente Viejo me espera. Ya no puedo posponer más este momento. ¿Doña Francisca? Ay, Dios mío, es que la he visto y no me lo puedo creer. Bienvenida a Puente Viejo. ¿Dónde se ha metido todo este tiempo? ¿Cuánto tiempo, Dolores? Cuatro años, nada menos, doña Francisca. Disculpe, señora Márquez, a que no la haya saludado, pero es que no puedo con la emoción. Sí, ya veo, ya veo que está usted muy emocionada. ¿Cómo para no estarlo? ¿Usted sabe lo importante que ha sido esta mujer para Puente Viejo? Bueno, mejorando lo presente, claro. Está todo bastante cambiado, por lo que veo. Hombre, con todo lo que pasó, ¿cómo para no estarlo, doña Francisca? Pero venga, venga a conocer mi ultramarino. En otro momento. Claro, cuando quiera. Pero no me ha respondido. ¿Qué hace usted aquí? Pasear, Dolores, ya lo ve. Bueno, eso salta a la vista, pero yo me refería más... Estoy de visita. ¿Que no viene a quedarse? Ay, Dolores, todo cambia, menos usted. Como es habitual, quiere conocer hasta el último detalle. Yo, yo aún no sé el tiempo que estaré en el pueblo, ni si me quedaré. Todo es posible. ¿Pero qué va a hacer usted ahora, con la casona en manos de otra persona? Que imagino que estará al tanto, claro. Entonces, ¿qué va a hacer? De momento no precisa saber más, Dolores. Claro, claro, disculpe. Supongo que estará alojada en casa de la señora marquesa. Sí, sí, sí. Somos muy buenas amigas. Amén de primas por el parentesco común de nuestros difuntos. Ay, no me diga. Ay, disculpe un momento, Doña Francisca. Caballeros, permítanme que les presente. Don Filiberto, el párroco del pueblo, una persona excelente. Ya lo podrá comprobar. Don Filiberto, le presento a mi invitada, Doña Francisca Montenegro. Es cierto lo que oigo, es usted. Sí, lo soy, Don Filiberto. Es un honor saludar a la Doña Francisca. Me han hablado mucho de usted. Conociendo a mis vecinos mal, como si lo viera. No, no, al contrario. Y también le quiero presentar al capitán Huertas de la Guardia Civil. Sí, lo he deducido por las tres estrellas de seis puntas que luce. Eugenio Huertas Ramírez, para servirla. ¿Entiende usted de rangos militares? Sí, sí, sí. Mi hijo, en paz descanse, también era capitán del ejército. ¿Has visto, Ernestina? Ay, por Dios, qué sorpresón. Estaba limpiando los cristales cuando le he visto que me he quedado.